¡Eyyy! ¡Pasichalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crastin Racing Y vamos a continuar, estamos aquí en... Bueno, no sé cómo se llama esta zona, la verdad, lo veremos ahora Estamos en... Bueno, pues a las ruinas de Papo Papo o algo así se llamará esto, la verdad, no sé Qué nombre tendrá, pero lo que sí sé es que tenemos aquí el primer circuito que es este... El llamado Parque de Coco, vamos a por él Vamos a por el Parque de Coco, ¿vale? Es el primer circuito de esta nueva zona, de esta... No voy a llamarlo mundo porque no es otro mundo, es otra zona, sin más Ataque de defensa, para disparar el escudo de energía hacia adelante y pulsa círculo Bueno, sí, el escudo, el escudo se puede usar como de escudo o se puede lanzar Se puede avanzar y evidentemente revienta al Capille Vamos a ver cómo es este circuito, seguimos con Crash, ya que tenemos ahí la posibilidad de conseguir esa nueva skin Y después de eso, pues nos iremos a por otro personaje para conseguir otras skins, ¿no? Parque de Coco, vale, tenemos esto Vale Las ruinas perdidas se llama esta zona, ¿eh? Teníamos la playa Insanity, ahora tenemos las ruinas perdidas ¿Qué personajes encontraremos? No lo sé Ah, yo salgo atrás, muy bien, perfecto Me gusta, me encanta Vale, de momento... A ver, a ver si pillo bien el derrape Iba a decir que de momento no estamos viendo personajes diferentes, ¿eh? Y mira que, como digo, yo he comprado ya personajes diferentes Y deberíamos de ver algunos Vale, he dado a Cortex Y ahí le vamos a dar a Pura Sí, sí, Pura Te vamos a dar Y te vamos a reventar Me he salido Vale, me he salido, pero Llevaba turbo y más o menos me he mantenido Nadie se me escapa No, 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 nadie Nadie se escapa Vale, creo que eso es por haber golpeado con los tres misiles, ¿eh? Ojo Ojo que tenemos ahora a Cuaku Vale, creo que por ahí había un... Parecía eso un poco un... Hostia, no me jodas Parecía un... Camino secreto De alguna forma Vale, he tirado la bomba, que si se la comen Y vamos a pillar Wumpass Porque si no No vamos a ir al máximo de velocidad Cosa que es... Realmente importante Por favor, por favor Que le da ese, que le da ese Oye, tío Me había puesto justo por delante de... De uno, no sé quién era Oye, tío Oye, tío He tirado la botella, tío No me jodas Y justo me ha salido el escudo y no me ha dado tiempo Mira, pensaba que eso de la izquierda era un pasadizo Pero no lo es Oye, pues me han reventado con los misiles Los misiles, eh Los misiles solo para mí, por lo visto A ver, voy a terminar el escudo Y en cuanto termine el escudo Metemos al Waku Vale He disparado el escudo No sé por qué he disparado el escudo No sé por qué he disparado el escudo Lo que sí sé Es que me he puesto primero otra vez Vale Me he puesto primero Y hemos pillado ventaja aquí, eh Aquí hemos pillado ventaja Vamos a tirar la botella aquí Y la meta la tenemos aquí delante Por lo que vamos a ganar Esta carrera Ahí la tenemos Hemos ido mejorando los tiempos con las vueltas, eh Cosa que está muy, muy bien Como digo, tío Salen los ocho personajes estos Y parece que no varían, eh Bueno Bueno, pues nada Pues no varían 40 monedas que nos llevamos Y nosotros que vamos a mirar Bueno, no voy a mirar cuánto le queda a Crash Porque directamente cuando consiga la skin saltará Bueno, saltará que has conseguido la skin, ¿no? Que has conseguido una nueva apariencia para Crash Así que de momento pues seguiremos con él Hasta que el juego nos diga Oye, has conseguido la skin Cambia de personaje Bueno, no nos va a decir que cambie Pero vamos a cambiar nosotros Pues para conseguir más skin, ¿no? Por supuesto Misil bloqueado Para bloquear un misil lanzo una poción o un TNT No, no lo he leído Ahí tenemos a Enjin Enjin cocinero Y pura con la skin, ¿de qué? ¿De gato? No, no, no sé He ganado un trofeo ¿Vas a salir a decirme algo? Sí, vas a salir a decirme algo Sí, sé que hay un turbo de suspensión al saltar Alcuacu Gracias por Por la información Vale, nueva pegatina de Coco Ahí está Y ya está Pues nada, pues ya está Pues vámonos entonces Al Eh, circuito que Bueno, circuito al que podemos ir ahora Que es Este que hay por aquí abajo Vamos a verlo Que es este de aquí Templo Tigre Vale Pues hemos tenido un nivel de Coco Uno ahora de pura En el Templo Tigre Bien, bien Me parece correcto Vamos a ir a por él Salpirando Ya sé que Oye, pueden cambiar los consejos Siempre te ponen el de salpitando Tío Tío Quizá no siempre Pero muchísimas veces te ponen esto A ver A ver qué circuito es En el de Coco de antes Si había jugado ya Si había corrido Aquí en el Templo Tigre Sí, también Aquí ya he estado Aquí ya he estado Vale, las ruinas perdidas Es el Templo Tigre Y Seguimos los mismos personajes Oye, mira Pues mira Pues los mismos personajes siempre Oye Tampoco nos vamos a quedar Ojo Ojo polar Con la skin de oso panda Ojo polar ahí Con la skin de oso panda Polar Que evidentemente Es un oso polar Sí Parece obvio Pero eso sí Oye, oye Déjate apuntarme ya, ¿no? Oye, tío Oye, pero cuánto tiempo Me van a estar apuntando Con los misiles Ni idea Ni idea, pero demasiado Para mi gusto Creo que alguien se ha comido La botella que he tirado Diría que sí ¿Vale? Ahí veis que si pillas La rampa Puede parecer una tontería Pero no, no Pillas suspensión Pillas turbo Cuando Cuando caes Turbo como ese Que me acabo de dejar Vale, esto se va a apagar Perfecto, pillamos esto Y Ahora mismo En cabeza Tiny Tiger Hola Tiny ¿Qué tal? Hola Tiny ¿Qué tal? Me gustaría adelantarte Y lo vamos a conseguir Vale, vale, vale Lo vamos a conseguir Pero me ha pasado otra vez Tiny es que va muy rápido ¿Vale? Los personajes así pesados Tienen un mal manejo Pero van muy rápido Hombre ¿A quién tenemos? ¿Esto se va a abrir? No, no se abre No sé cómo se hace Para que se abra eso, tío Yo he visto que eso se puede abrir Pero no sé cómo No sé cómo se abre Porque hay veces que he intentado entrar Y se ha cerrado en mi cara Y es un poco No sé, un poco Jodido Vale, acabamos la segunda vuelta Como primeros Cosa que está muy bien Y ahora viene La última vuelta Por favor, no pillas la TNT Gracias Vale, ahí hemos pillado bien Ahí hemos pillado bien Con todos los saltitos y tal Vale, está perfecto Y ahora mismo Tiny Pues no sé dónde anda No lo veo en el mapa Lo tengo que tener pegadísimo Voy a tenerle esto aquí A ver si se la comiese No, no se la va a comer Lo llevo pegadísimo Creo, ¿eh? Vale, vale, vale Yo voy a ir a lo mío, tío Si no me ataca Vamos a meternos por aquí Que hay un turbo ¿Vale? Vale, le he metido Un poco de ventaja ahora No sé hasta qué punto suficiente Bueno, sí, sí Suficiente Si tenemos la metalla aquí delante Vale, ahí está Ganamos la carrera Ganamos a Tiny Tiger Que ha estado pesado, ¿eh? Ha estado pesado Y mirad la ventaja, ¿eh? Un segundo Un segundo y medio Más o menos Con Tiny Tiger Y después al polar Pues prácticamente 10 segundos Es una gran diferencia Iba a Tiny Tiger pegado Pero ya después El resto de De los corredores Iba bastante atrás Bueno, primero Dos carreras ganadas A la primera Bien Está bastante bien Y ahora Pues no sé Qué más circuitos Se desbloquearán Hay cuatro circuitos Por zona, realmente Es que podríamos ir A zona por episodio, ¿eh? Esto es Corto Es corto, ¿vale? Es corto No nos vamos a engañar Después tiene los contrareslog Tiene los desafíos Y tal, ¿no? Pero si te centras En carreras Y en Y en jefes El juego puede acabar Bien pronto, ¿no? El juego puede durar 10 episodios Bueno, mira Estoy diciendo mucho con 10, ¿eh? Estoy diciendo muchísimo con 10 Vale, vamos a dar un trofeo Ahí está Tenemos nuevas ruedas Ruedas trans Trans Como sea ¿Qué ruedas tengo yo ahora? Tengo las ruedas del equipo Bandicoot Podríamos poner estas Tenemos también las retro Voy a quedarme para las Bandicoot Porque ahora mismo estoy con Crash ¿Qué tal es el que Cuántas carreras me quedan por ganar? Dos carreras, ¿vale? Dos carreras para conseguir Alcrast Vale, muy bien Y después hay skins por Vale, creo que estas skins Ah, vale, vale, vale Iba a decir Creo que esta skin Se puede comprar en boxes Además de conseguirse Con desafío No, no, no Las que se compran en boxes Se compran en boxes Y del resto Pues se consiguen En el modo aventura Vale, bien Pues eso Nos quedan dos carreras Por ganar con Crash Así que vamos a seguir De momento con él Y aquí pues nos quedan Dos circuitos Pirámide de Papu Y el cañón Ningo Vale, el primero Lo tenemos aquí a la izquierda Que es La pirámide de Papu Vale, vamos a la pirámide de Papu Vamos a por él Papu que supongo Que aparecerá por aquí, ¿no? Quizás, como corredor Y si no Pues aparecerá en ese En esa carrera final ¿No? Uno contra uno Que además son carreras especiales Tío, no sabía yo Que eran carreras especiales Ya vimos que Ripper Rule Tenía TNT No sé que tendrá Papu Papu Algo tendrá seguro Y jodido Seguro Espero que no sean Visiles infinitos, ¿eh? El turbo que no cesa Sí, sé que se pueden Encadenar tres Y en la pirámide de Papu Aquí he corrido, creo Una sola vez Y... Y la verdad es que Fue un desastre Este circuito No es precisamente Fácil No No es precisamente fácil Igualmente Creo que se podrá ganar Esta carrera Vale Vamos allá Hemos hecho una buena salida Sí, no, diría que sí Más o menos Ojo que me caigo Uf Estaba cerca de caerme Vale Ahí está Buah He chocado Hola, me gustaría Dejar de chocar Gracias Vale Ojo ahora A las plantitas Ojo a las plantitas Ojo a las plantitas Y ojo a los misiles Ya empezamos Vale, vale Se ha comido eso Tiny Tiny que parece Que no va a ser El más molesto aquí Por favor La TNT Vale Vale, 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 vale Hay que darle a Cortex Ahí, perfecto Y ojo a esta curva Ojo a esta curva Ojo a esta curva Por favor Que no me coma la planta Vale Joder Otra tenente, eh, tío Me va a explotar, eh Me va a explotar Porque ahí Había mucha Mucha rampa Y claro Estaba demasiado tiempo en el aire Y no me daba tiempo de saltar tanto Pues, eh Ya habéis visto Esa curva sobre todo Es muy jodida Esa curva sobre todo Es muy jodida Otra vez he chocado Con la esquina esta, tío Vale Otra vez he chocado, tío Son Son distancias cortas aquí, eh Son distancias cortas Quizá a lo mejor Para este circuito Es un personaje pequeño Vale, lo he dado, tío Me la he jugado Y ha salido mal No, por favor Me tengo que chocar con la botella Y justo quedarme fuera Otra tenente, tío Vale Me la he quedado Menos mal Vale Y ahora aquí Vale Aquí hay que frenar Vale Aquí hay que frenar No he frenado Simplemente he dejado de acelerar Pero ahí lo que hay que hacer Es frenar, tío Creo que es la clave Para pasar por ahí Vale Menos mal que me ha salido Acuacu Y nos hemos colocado En la segunda posición No, he tocado otra vez, tío Buah, qué desastre, tío Qué desastre Estas curvas están cerradas, tío Qué desastre Vale Ahí lo que hay que hacer es Frenar, tío Frenar Otra vez me he comido la botella, tío La botella estaba en el sitio justo, eh Y menos mal que tenía una botella yo ahora ahí Para librarme Puf Otra vez la botella esa En el sitio justo, eh Me parece increíble Hostia, sí Hostia, tío No cojo La caja con los goompas Y encima me come la planta Vale, he perdido Este circuito Ya lo he dicho Ya lo he dicho antes de empezar No es un circuito fácil Vale Lo que pasa que Ahí he derrapado frenando Lo que pasa que pierdes muchísima velocidad Vale, he perdido la carrera Pero vamos Te sobra La cosa es que no sé si voy a ganar la hora, eh Es un circuito difícil, eh Es un circuito complicado Este de la pirámide de Papu Buf No sé No lo veo claro, eh No lo veo claro A ver, a ganar hay que ganar, eh Si queremos seguir con la historia Hay que ganar la carrera Pero no lo veo nada claro Es complicado Bastante complicado Vale Vamos a tope Vale El tema de la salida, tío Hay veces que la hago bien Hay veces que no No sé Oye, tío Me han tirado una TNT, eh Yo flipo, eh Yo flipo lo de ahí Me han tirado una TNT Y después me han tirado algo más Y al final... Tío Y ahora un misil ¿Cómo que hasta luego? ¿Cómo que hasta luego? Toma Inútil Bueno Y ahora no pillo el turbo Y otra vez me golpean, tío De verdad ¿Cuántas veces me han golpeado? Lo que iba de carrera Me han golpeado ya tres veces, tío Y todavía no llevamos ni la mitad de la vuelta, tío Ni la mitad de la primera vuelta, tío Y me habían golpeado ya tres veces Increíble Uf, qué mal Y esta curva, tío Esta curva es... Una mierda Mira ese Se ha salido del circuito, creo Que se joda Que se joda que me ha dado antes Y me ha jodido ¿Vale? Vamos a ver Por favor, tío No Oye, tío No estoy cogiendo bien estas curvas ahora Estoy chocando todo el rato Con las esquinas Es increíble Trae, trae para acá ¿Vale? Tío, no me des una tenete Dame algo para atacar A ver, la tenete de atacar Pero el de atrás No el de delante ¿Vale? Vale Bueno, ahí he pillado He pillado bumpas, por lo menos Que algo es algo Y ahora aquí, a ver Vale ¿Me he adelantado? No sé si me he adelantado Vale, le doy con el misil Le doy con el misil No No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Me he caído de solo Me he caído de solo Y ahora mismo estoy quinto Ahora mismo estoy quinto Y además no estoy cogiendo bien las curvas No puede No, tío, 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 tío Buf Se nos va, eh Se nos va la carrera Se nos va la carrera otra vez Oye, porque Porque se ha tirado así el misil No sé Necesito esto Necesito eso Que es para golpear al primero Madre mía Buf Están todos aquí, eh Mira, si no metí ahí el turbo No iba a hacer nada Y no he hecho nada No he hecho nada porque me he salido He perdido la carrera porque me he chocado dos veces yo solo He perdido la carrera porque me he chocado Bueno, me he chocado Me he salido dos veces yo solo Y porque no he parado de chocarme con las esquinas, tío Este circuito es una mierda Este circuito es una mierda, tío Por favor Eh Me gustaría ganar en este circuito Me gustaría ganar porque Básicamente tengo que ganar Para continuar con la historia Lo peor de todo es que no sé si No, iba a decir que el nivel contra Papu Papu era aquí No, no lo tengo claro Lo que sí tengo claro es que Me han vuelto a golpear Nada más empezar Cosa que me alegra Me alegra muchísimo Como podéis comprobar Oye, la caja esa ¿Cuánto va a tardar en reaparecer? Porque ahí cuando he pasado yo Podría haber aparecido ya ¿Vale? Vale, ahora parece que estamos un poco mejor Vamos a pillar los Gumpas ¿Vale? Vale, le he golpeado ahí con el escudo ¿Vale? Ahí más o menos me he librado Ahí más o menos me he librado de la planta Y no he perdido mucho tiempo Y aquí golpeamos a Cortex Y nos colocamos primero Vale, aquí podría haber utilizado el turbo No lo voy a utilizar Aquí sí Porque si no Ya me puedo ir olvidando Vale, lo he activado demasiado pronto Pero bueno Me ha servido para pillar ese turbo de ahí Así que ni tan mal Voy con 10 Gumpas Llevo una bomba Vale, creo que no vamos mal del todo Vale Ahí está, perfecto Saltamos por aquí ¿Vale? Puf, quiero que meterme por ahí Me ha librado del misil, eh Quiero que meterme por ahí Ha sido lo más clave que he hecho En este circuito ¿Vale? No me lo puedo creer, tío Está puesto en el sitio justo, tío Está puesto en el sitio justo Para coger bien esa curva Y... Cortex es primero A ver, Cortex Eh... No entiendo por qué no se ha comido esa Oye, tío No le he dado ninguna de las tres a Cortex Uf Muy cerca he pasado yo ahí Oye, tío Vale, que solo era una Vale, ojo Ojo porque aquí Se puede hacer un adelantamiento clave Madre mía, tío Pegadísimo Pegadísimo Cortex No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Pues sí Sí me lo creo Sí me lo creo Porque con los saltos He pillado hoy unos pequeños impulsos Que me han hecho adelantar a Cortex Y ganar la carrera Madre mía Uf Ajustadísimo, eh Ajustadísimo esto Pero ganamos Y ganamos, tío Yo no me quiero imaginar La dificultad difícil, eh Menos mal que no se me ha ocurrido Poner difícil Porque es que si no Me estaría cagando en todo Había que recuperar un poco de fuerzas, eh Había que recuperar fuerzas con el agua Porque Madre mía, qué carganita Qué circuito que No me gusta a mí mucho este circuito, eh Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora el último circuito en principio? Ahora ya llega el último circuito Vale, aquí lo vemos Cortex segundo Madre mía, Cortex ha estado ahí hasta el final, eh Y Coco, que bueno Coco estaba Estaba por ahí también Coco, eh Al principio Pero ha acabado en tercera posición Vale Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Ahora que a Kwaku viene a contarme algo, ¿no? Como siempre Verde de equipo trance No me interesa ahora mismo eso Lo que me interesa Es este último circuito Que es el cañón Ningo Pues vamos a por él Vamos a por el octavo trofeo A por el último de esta zona Es el último trofeo de esta zona Después de esto Quedaría que vamos a seguir la llave Y después es la ficha, ¿no? De la ficha del circuito de batallas Vamos a ver Vamos a ver Muestra tus acrobacias Si saltas el alto de una rampa De un manticulo grande Ejecutarás un salto acrobático Que te permitirá dar un acelerón Ahora aterrizar Pues eso Eso es lo que nos ha permitido Ganar la carrera de antes La verdad Ha sido clave eso En el En ese tramo final Contra Cortex Vale Cañón Ningo Uf Pues No me suena, eh Yo creo que aquí no Aquí no he No he corrido yo aún, eh No me suena nada Pues nada Circuito nuevo Espero que con menos dificultades Que le andes Vamos a por ello Ahí vamos Vale Mala salida No estoy consiguiendo buenas salidas, tío Vale, ahí está Ojo Vale, 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 vale Aquí hemos pillado bien el turbo, eh Botellita Vamos a tirar la botellita Que esto Siempre viene bien, seguro Y ojo Porque teníamos a polar por aquí A ver si se lo come No, no se lo come Y además me adelanta Porque le habrá salido Un propulsor Muy bien Me he tocado con el escarabajón Perfecto No sé qué camino es el más rápido ¿Con qué me han dado, tío? Creo que me han dado Tiger Tiny Tiger Que lo llevaba justo detrás Pues muy bien, oye Muy bien Vale, aquí vamos a saltar Perfecto Me he tocado con un bicho de esos, tío ¿En serio? Vale, segunda vuelta, eh Segunda vuelta había empezado bien Colocándome primero aquí con los turbos Y tal Vale, ahí no tenía No tenía por activar el turbo Y le he dado Y la he liado La he liado por darle antes de tiempo No llevo algún pase Vale, Tiny Tiger fuera Tenemos ahora mismo solo Dingo Dail por delante Vale Ahí para pillar el turbo La verdad es que Mejor por este lado Vale, Dingo Dail Hasta luego Las de muy buenas Me haré Muy bien Maravilloso Maravilloso Me da el bicho otra vez Pues otra vez acabo cuarto La segunda vuelta Vale, muy bien Empiezo muy bien aquí Con los turbos y tal Pero acabo un poco peor Oye, tío Es que es imposible Esquivar los misiles, eh Es muy imposible Otra vez me dan, tío Pero déjate darme ya, por favor Pero déjate darme ya, por favor Me dan otras veces seguidas, tío Tres veces seguidas Yo estoy flipando Creo que no voy a ganar, eh Creo que no voy a ganar Pero ni de coña Es que ni de coña Uf Me había tirado ya Este, la botellita Cortex Eh Nada El primero está muy lejos ya, eh No Pues hemos perdido Hemos perdido por Oye, me han dado las tres veces Los vistos estos, eh Las tres veces me han dado Increíble Pues hemos perdido Hemos perdido por esa racha Iba primero en ese momento Y me han dado tres veces seguidas Es lo que tiene esto, ¿no? Que, bueno, pues es un poco loco Es un poco loco Es un poco loco Porque te tocan rachas como esas De tres veces seguidas Que te golpeen Y, claro, pues te vas a la mierda Si te golpean tres veces seguidas Pues a ver qué vas a hacer A ver qué vas a hacer Si te golpean tres veces seguidas Vale Vale, ahí está Vamos a derrapar ahora Para este otro lado Vale, a ver si se come alguien la TNT No, no va a ser el caso Y dingo, dale Que va más rápido que yo Pues... Me parece perfecto Pues ya no va más rápido Bueno, sí, sí va más rápido Pero... Pero vamos atrás Eh... Eh... No sé qué ha pasado ahí Misiles Misiles Dejate adelantarme, tío ¿Por qué me adelantan todos ahí a la vez? No lo sé Pero esos misiles han sido... Eh... Hola, ¿qué pasa? O salen todo el rato Eh... Propulsores, tío Eh... No sé No para van a adelantarme Mira, mira, mira Mira que Coco va más rápido ¿Por qué? Eh... Hay personajes que van más rápido Ya lo he dicho antes Los personajes pesados van más rápido Coco no es un personaje pesado Coco es un personaje intermedio Como yo ¿Por qué va exactamente más rápido que él? Pues no lo sé Una pregunta sin respuesta Bueno, igual porque lleva más frutas, eh Hostia, me he saltado el turbo ¿En serio? Ojo, Polar ahora Que me adelantaba Polar Polar Que no tiene velocidad Mira la velocidad que lleva Y me golpean Y me golpean ya Hostia, pensaba que estaba La última vuelta No, queda otra más Queda otra más Vale, suelta la TNT Suelta la TNT Suelta la TNT Uf Eh... Estoy poniendo un poco nervioso Supongo que eso habéis dado cuenta Llevo tres Boompas solo Vale, por eso voy tan lento Eh... Pilla Boompas aquí, por favor Gracias Eh... Llevo nueve Vale, nueve ya Nueve ya es otra cosa, eh Vale, ya está Ahí lo hemos hecho bien Vale, pilla más Boompas Llevo diez Llevo Polar de atrás también Llevo Polar de atrás Llevo Polar de atrás Por favor, Polar Estate quieto Por favor, Polar Estate quieto No me choco con nada Y ganamos la carrera Gracias Gracias, eh Gracias Antes habría ganado De no ser por ese triple Eh... Golpe que me han dado, ¿no? Vale, bien Polar acaba el segundo Dingo Dile Tinto Dingo Dile Que se joda Que se joda Dingo Dile, tío Que se joda Y ahí tenemos una nueva skin Un nuevo aspecto Crash Mofeta Vale, nos dan ahí más monedas Y oye, vamos a ver al Crash Mofeta Pero vamos a cambiar de personaje Evidentemente ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos 26 minutos Bueno, yo creo que podríamos dejar el episodio por aquí No sin antes ver Verlo por lo menos al Crash Mofeta Y ya en el siguiente episodio Nos meteremos a Al combate contra el Dingo Dile Que supongo que ahora nos enseñará una cinemática De cómo viene a por nosotros El Dingo Dile no Papu, papu He dicho Dingo Dile Porque Dingo Dile me tiene ya calentito A ver Papu, papu Ahí está la copa El tercero, ¿quién es? Sí, eso es Cortex, tío Cortex robótico Y el segundo es Polar Vale Y aquí lo vamos a ver Pues me parece correcto, papu Pues me parece correcto Me parece muy correcto lo que dices Pues nada, vemos a Papu Papu En el siguiente episodio En este ¿Qué vamos a hacer en este? Pues en este Este lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Vamos a ver el Crash Mofeta A ver Es un Crash Bueno, es un Crash gris Bueno, gris y blanco Ahí lo tenemos con pantalón negro Eh, pantalón morado Eh, perdón Y ahí está, tío Crash Mofeta Bueno, la verdad es que mola Mola Crash Mofeta Pero en el siguiente episodio Como digo, veremos otro personaje Supongo que Cortex Que Cortex es un personaje que veo mola Y bueno, pues nada Pues con esto lo vamos a dejar Eh, espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Este Tercer episodio Parece que la serie no va a ser muy larga Porque ya veis Es que Si hacemos vídeos de media hora Pues en media hora realmente Da tiempo de hacer las cuatro carreras de una zona ¿No? No sé cuántas zonas hay No sé si habrá cuatro o cinco Pero ya realmente hemos acabado prácticamente Con las dos primeras Y Y no hemos hecho casi nada, ¿no? En fin Eh, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Porque yo Llenaré tu soledad